Para nosotros en el Departamento de Sostenibilidad es importante buscar programas de prevención que apoyen a la comunidad, porque nuestro propósito como compañía es mejorar la calidad de vida de los habitantes, de las personas que viven en las comunidades donde nosotros trabajamos. Entonces, parte de eso es lograr capacitar a los niños, habilitar a los niños con herramientas para la vida, de manera de que puedan llevar vidas exitosas y podamos tener mejores comunidades. Yo soy educadora, entonces para mí algo muy significativo es poder ver que a los niños se les da herramientas de vida a través de algo como el fútbol, que los divierte, que los anima, pero al mismo tiempo que les da valiosas herramientas para desarrollar resiliencia, que ellos puedan sobrevivir y sobrellevar todas las problemáticas que pueden haber en sus comunidades para que luego podamos nosotros tener mejores ambientes en nuestra comunidad, para ellos mismos. Bueno, Fútbol con Corazón a mí me ha enseñado que todo es posible. O sea, lo que yo he visto de cómo unifican el trabajo con los niños, con los padres de familia, con la comunidad, cómo se compenetran con las comunidades donde trabajan. Para nosotros es muy valioso porque es parte de lo que nosotros buscamos, es ese trabajo en cooperación, trabajo en unión, tratar de traer a todos los actores a la mesa. Entonces para nosotros el trabajo con ellos ha fluido mucho porque ellos están buscando lo mismo también, que es esta unificación, esta unión, porque sabemos que solos no lo podemos hacer, que es juntos solamente que podemos lograr la diferencia. Gracias. 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 Gracias.